Tercer domingo del tiempo ordinario Tercer domingo del Evangelio según San Marcos capítulo 1 versículo 14 al 20 Después de que arrestaron a Juan el Bautista Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca Conviértanse y creen en el Evangelio Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea Cuando vio a Simón y a su hermano Andrés Echando las redes en el lago pues eran pescadores Jesús les dijo síganme y haré de ustedes pescadores de hombres Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan hijos de Cebedeo Que estaban en una barca remendando sus redes Los llamó y ellos dejando en la barca a su padre Con los trabajadores fueron con Jesús Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Dice hoy el Evangelio después que arrestaron a Juan Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios Y decía Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca Conviértanse y crean en el Evangelio Juan Bautista acabó mal Lo mandó a arrestar un rey títere de los romanos, Herodes Al que no le gustaba que le echaran en cara su pecado Al final de la actividad de Juan Marca el comienzo de la actividad pública de Jesús Los antiguos profetas de Israel habían anunciado que Dios estaba dispuesto a intervenir En la organización social de su pueblo para restaurar la justicia Habían anunciado que Dios estaba dispuesto a mandar un enviado suyo Para acabar con el desorden establecido de su pueblo Por eso las proclamas de los profetas suenan a denuncia y amenaza Para sus víctimas en cambio son anuncio de liberación y felicidad Jesús empieza anunciando que Dios ha decidido intervenir ya Se ha cumplido el tiempo, dice el Evangelio Y está cerca el reino de Dios Las esperanzas en el reino de Dios Era un sentimiento muy extendido En los días en que comenzó Jesús su actividad Todos decían que el día en que Dios intervendría de nuevo Para el bien de su pueblo Sería un día grande Todos deseaban que ese día llegase cuanto antes Lo que tendrían hambre y sed de pan y de justicia Estaban con ilusión al enviado del Señor Pero los culpables de estas injusticias lo temían Por eso se pusieron nerviosos cuando apareció el bautista Y cuando tuvieron una ocasión La aprovecharon para quitárselo del medio Jesús se dirige preferentemente a quienes sufrían la injusticia A los que estaban esperanzados al Mesías de Dios Para ellos el anuncio de su llegada La intervención de Dios es buena noticia Pero como Jesús sabe que aunque la gran injusticia es culpa Solo de unos pocos Acaba contaminando a casi todos los miembros de una sociedad Pues las víctimas acaban adoptando la ideología Y el modo de comportarse de sus verdugos Y a la postre todos cometen pequeñas injusticias O se callan ante las grandes Por eso Jesús empieza su predicación haciendo suya las palabras de Juan Conviértanse Hay que empezar por una liberación personal Hay que mirarse por dentro Descubrir hasta qué punto somos responsables O cómplice del sufrimiento de los demás Y tomar la decisión de cambiar de actitud y de comportamiento Y creer que el proyecto que Jesús llama al reino de Dios Es en verdad buena noticia Y confiar en que el proyecto buena noticia se va a realizar Jesús llama a sus primeros discípulos Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron Lo que Jesús nos quiere comunicar No es un método para alcanzar la perfección individual O ser más buenos Es un proyecto para organizarse en la convivencia Por eso empieza buscando un grupo de personas Que acepten su programa Que vivan con él Y después de conocerlo Y de experimentar la bondad de aquella noticia Se conviertan en impulsores de ese proyecto colectivo El reino de Dios Ellos tendrán que proponer a los otros hombres El proyecto de un mundo de hermanos Esto es el reino de Dios Ellos tendrán que ser pescadores de hombres Portadores de la buena noticia Para ofrecerla a todos los que tengan hambre Y sé de paz y de fraternidad De justicia y de amor Invitándolos a organizar Para todo el mundo De tal modo que todas Esas hambres Quedan satisfechas A nosotros compete hoy Esa tarea Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Que el Señor nos bendiga Bendiga a ti Y a toda tu familia Bendiciones